¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? Pero es importante destacar que el 83% de las instituciones educativas en el Estado de Zulia no cuentan con servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y acceso a Internet. Y estas son condiciones que motivan la deserción y el abandono de los estudiantes en el sistema educativo. Pero hablar, por ejemplo, que el 78% de los planteles en el Estado de Zulia no garantizan el plato servido del sistema de alimentación escolar. Las condiciones de infraestructura. El 92% de los planteles en el Estado de Zulia no cuentan con las condiciones mínimas para que se desarrolle una actividad digna en materia educativa, tal como lo contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy le estamos pidiendo al Ministerio Público que por competencia active mecanismos de investigación de qué ha pasado con los recursos que han sido destinados en papel o en vallas para la rehabilitación de centros educativos que hoy por hoy están abandonados. Centros educativos que no cuentan con sanitarios, que no cuentan ni siquiera con bibliotecas, que no cuentan con laboratorios de física, de química, de biología. Estas condiciones precarias del sistema educativo venezolano han generado que más del 52% de los docentes del Estado de Zulia estén abandonando el ejercicio de la docencia. Estén buscando en cualquier otra actividad dentro del país o fuera del país un modo vivendi porque simple y llanamente lo que reciben como salario más las condiciones precarias que hay en el sistema educativo, pues está generando la estampida, digamos, histórica de educadores en este país. Hay una total destrucción del sistema de educación rural. Cuando nosotros revisamos los municipios rurales o las poblaciones rurales del Estado de Zulia, literalmente podemos decir que está eliminada la educación rural porque no hay acceso a través del transporte rural de los maestros, de los mismos niños para llegar a las escuelas rurales. No hay condiciones mínimas para que esta actividad de formación se pueda concretar. Si en educación primaria y educación media llueve, en la universidad zuliana no escampa. Es decir, que los niveles de abandono del sistema de educación universitaria están, digamos, compitiendo a ver quién tiene mayor deserción, quién tiene mayor abandono. Hay carreras que han tenido que cerrar en institutos privados y en universidades públicas en el Estado de Zulia. Hay carreras como la de educación, donde no hay matrícula. Simple y llanamente no existen estudiantes que deseen formarse como profesionales, por ejemplo, en el área de humanidades o en el área de la educación. Desde Fundarredes nos preocupa esta situación y alertamos al Ministerio Público que active mecanismos que puedan de una u otra manera dar respuesta. Nosotros, por ejemplo, la incertidumbre frente al inicio del nuevo año escolar es enorme, porque nadie garantiza que los chamos van a volver a las escuelas y a los liceos. Nadie garantiza en este momento que un maestro va a volver a ejercer la docencia. Es decir, la incertidumbre es muy grande porque los maestros en este tiempo de vacaciones están haciendo cualquier otra actividad, insisto, dentro o fuera del país, y es muy probable que no vuelvan a dar su actividad profesional para formar el presente y el futuro de los venezolanos. Frente a esto, nos preocupa que más del 75% de los jóvenes y de los niños que abandonan las aulas en el Estado de Zulia terminan de una u otra forma siendo una población cautiva para los grupos irregulares colombianos. El nivel de reclutamiento para actividades como el contrabando, como el bachaqueo, como el microtráfico, como el narcotráfico, es muy alto. Y esto es lo que ha llevado a que grupos irregulares colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, operen en territorio venezolano con muchísimo... En primer lugar, apoyo institucional. Vemos con rechazo, con repudio, cómo siguen cayendo venezolanos en el Estado de Zulia en las últimas horas. Apenas el día 7 de agosto teníamos un balance, un saldo negativo de un funcionario militar, de un sargento que cayó en una mina antipersona en el Estado de Zulia, en el municipio de Catatumbo, producto de la actuación de los grupos irregulares colombianos en territorio zuliano. Nosotros hemos venido insistiendo, el Ministerio Público Superior en el Estado de Zulia, la necesidad de actuar con firmeza frente a este tipo de actuaciones. Vemos con mucha indignación cómo estas organizaciones, al margen de la ley, siguen operando contra la integridad del Zuliano. La actividad que desarrollan estos sujetos es diaria de extorsión, de secuestro exprés, de secuestro, de cultivo de droga, de tráfico incluso de personas, producto de la misma crisis humanitaria que vivimos en el país. Hoy le exigimos al Ministerio Público Zuliano que frente a la destrucción del sistema educativo venezolano, frente a la emergencia humanitaria educativa que hay en el Estado de Zulia, active mecanismos que permitan que en el mes de septiembre se pueda iniciar el año escolar. No es posible que en este tiempo de vacaciones, cuando las escuelas y los liceos deberían estar recibiendo atención de rehabilitación por parte del Estado, estén abandonadas. Durante el tiempo de vacaciones saquean las escuelas, roban las pocas cosas que pueden quedar en los planteles educativos. Cuando llegan en el mes de septiembre los chamos a ver clases, entonces no hay ni siquiera dónde sentarse en muchas ocasiones. O los utensilios, por ejemplo, para la alimentación, las computadoras en algunas escuelas donde aún queda algún equipo de informática. De manera que nosotros exigimos al Ministerio Público que por competencia le corresponde garantizar y velar por los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos, que active mecanismos y que no termine siendo entonces una infraestructura que solo es eso, un edificio que no da respuestas a la población venezolana ni a la población zuliana. Es decir, licenciado, que muy a pesar de que el día 7 un funcionario falleció en estas condiciones, ¿el gobierno no ha acudido a este municipio a poder como que poner orden? Mira, nosotros venimos viendo con mucha preocupación. En el mes de junio le correspondió a una maestra ser, digamos, la víctima. Pero en el mes de junio ocurrió en el municipio Catatumbo una estampida de ciudadanos heridos y la actuación del gobierno fue actuar con hermetismo, cerrar el hospital o el ambulatorio de esta comunidad para que los medios de comunicación, para que los defensores de derechos humanos no tuvieran acceso a la información de lo que allí estaba ocurriendo. Entonces, muy por el contrario, de actuar con fuerza, con vehemencia para garantizar la soberanía a los venezolanos y a los zulianos en esta localidad, donde hay dos grandes espacios a través del río Catatumbo que ofrece, digamos, una alta posibilidad de contrabando y de narcotráfico, pues en vez de actuar para detener esto, para con firmeza ofrecer la soberanía a los ciudadanos, lo que hacen es jugar, digamos, con hermetismo para tratar de negar que esto esté ocurriendo. Realmente no hay una actuación con firmeza. Mira, nosotros hemos denunciado, por ejemplo, formalmente al Ministerio Público, Zuliano, como en el municipio de Jesús María Semprún, específicamente en Cacigo al Cubo, en este municipio hay cultivo de droga. Y corresponde a las autoridades competentes, no corresponde a Fundarredes, decir en qué coordenadas eso ocurre. El Estado lo sabe. Y cuando hablo del Estado es que el Ministerio Público lo sabe, la Defensoría del Pueblo lo sabe. Pero los distintos poderes públicos del Estado de Zulia lo conocen. La pregunta es, ¿vamos a seguir permitiendo que niños y jóvenes del Estado de Zulia abandonen las aulas para que se ocupen de la producción de esta actividad ilícita? Porque ciertamente, ¿qué es lo que está pasando cuando tú tienes a un niño que va a una escuela y no encuentra que haya un programa de alimentación escolar que le garantice algo de papa? No tiene maestro. Porque el maestro no está yendo a la escuela. ¿Y por qué no está yendo a la escuela? Porque no hay transporte. Porque no hay condiciones, porque tiene un salario miserable que no le alcanza para vivir. Entonces terminas encontrando que ese chamo encuentra en cualquier actividad ilícita pues una solución. Hoy un niño en territorio fronterizo venezolano, llámese Zulia, Táchira, Pure, Amazonas, Bolívar, percibe diariamente entre 15 y 20 dólares por trabajar de manera indirecta para los grupos irregulares. Ahora, ¿por qué el Estado no actúa? ¿Por miedo? ¿Por qué es cómplice? ¿Por qué está en el negocio? Porque forma parte del negocio, porque forma parte de la actividad irregular, porque forma parte de la actividad ilícita. Porque si el Estado quisiera actuar, ya el Estado hubiera estirpado hace mucho tiempo esto. Y no lo digo yo, palabras de Hugo Rafael Chávez Frías que están en nuestra página web en las investigaciones. El propio Hugo Rafael Chávez Frías calificó a estos grupos irregulares como verdaderos ejércitos del pueblo. Cuando tú los calificas de esa manera, pues bueno, hay una gran alianza entre estas organizaciones y el gobierno. Muchísimas gracias. Bueno, fueron parte de las declaraciones que nos ofreció el presidente Fundarrede, Javier Tarazona, quien en estos momentos va a introducir tres denuncias ante la Fiscalía del Estado Zulia. Incluso aseguró que la deserción escolar para el año 2018-2019 es casi de un 80%. Bueno, esto es parte de la información que les estamos llevando desde Maracaibo, Estado Zulia. Quienes reportó María Carolina Quintero para BPI TV. Gracias.